¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos bienvenidos al capítulo número 7 de lo que va Full Metal Alchemist Brother Hatch hasta el momento Habíamos quedado ahí en que se puede crear una piedra filosofal, ¿no? A través de... no sé qué estudio estaba haciendo este doctor que decidió alejarse de todo y... Ejercer de médico en un pequeño pueblo que justo fue encontrado por casualidad por el alquimista de acero Y su compañero ahora que es el alquimista este del brazo bien fuerte, ¿no? Así que es una muy buena dupla o un trío, ¿no? Porque también está el acompañante, el hermano, que es una armadura parlante, ¿no? Así que fueron a la casa de la mecánica que resultó ser ya la conocida rubia esta que andaba con ellos cuando eran muy niños, ¿no? Así que todo va quedando ahí entre los personajes que ya conocemos Y bueno, nos presentaron como una piedra filosofal líquida Que nos explicaron que precisamente no tiene que tener forma de piedra para ser la piedra filosofal Algo bastante interesante, ¿no? Así que bueno, todos los estudios se lo terminó dando a... Acá a nuestro alquimista de acero para que vaya a encontrarlo Y bueno, ahora empieza el camino este de una nueva aventura, por así decirlo Porque van a tener que encontrar esos estudios que están ocultos justamente dentro de una biblioteca al parecer, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa Terminó ahí con la lujuria visitando a este doctor Que no sé qué es lo que pasará Si va siguiendo los pasos del alquimista de acero O está haciendo toda una coincidencia de que los caminos de ellos se vayan cruzando Me refiero a la gula y a todos los demás, ¿no? No sé si es que lo van siguiendo o qué pasará Pero van ahí, van uno pegadito a otro, ¿no? Espero que no maten a este doctor del pueblito Porque la verdad que me cae bastante bien Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Ed y Al conocieron a un hombre llamado Marco Quien poseía una piedra filosofal Aunque no en minacia incompleta Conmovido por el fervor de Ed, Marco reparó la ubicación del material de su investigación No completa, ¿ah? Eso era lo que habían dicho Ed se dirigió a la primera sucursal de la Biblioteca Central Nacional Su auto-mail El material de investigación del doctor Marco Así que bueno, ya arranca esto Va, se arrancó No ¿Qué fue lo que hiciste central? Lo que te acabo de decir El alquimista de acero ya sabe sobre la investigación del Marco Después de ocuparme de ello Ah, sí Volví para ver cómo estaba todo en la ciudad de List ¿Ve está aquí? Sí ¿Hola? Lo vuelo Lo vuelo El isbalano encapuchado se encuentra cerca Uy, el isbalano Cierto que también está el isbalano ¿Puedo comerlo? Por supuesto Puedes comerlo todo Episodio 7 La verdad oculta La verdad oculta Bueno, al parecer sí van Tras las investigaciones del alquimista de acero Y ahí Todo correlacionado, ¿no? Quemó todo el edificio porque Porque el alquimista de acero se dirigía hasta ahí Bueno, gula contra el isbalano No ha habido más reportes sobre cicatriz desde el último incidente con los hermanos Elric Insérchanos en Ciudad de Leste Lo necesito aquí Ajá Si puedo resolver un caso que en central no pudieron controlar Mi prestigio como oficial aumentará Haré todo lo que esté al alcance de mis manos Para poder obtener el cargo de Führer Le quiere sacar el lugar del parche en el ojo Tanto que quería el isbalano ahí Ya lo tiene Y encima con gula Creo que está Fue una explosión No lo sé No hemos podido descansar en todos estos días Loca de duda de que se sobre todo Que cicatriz llegaba ¿Hallaron el cuerpo? No, pero seguimos buscando No puede estar lejos después de haber perdido tanta sala No Pero hasta que no encontremos cuerpo No podemos confiarnos Teniente Jabón Sí, señor Su espadrón se encargará de quitar los escómodos Sea día o noche No deben descansar Hay que encontrar ese cuerpo cuanto antes Tengo un poco de paciencia ¿Acaso pretende matarnos? Es demasiado Cállate No Hasta que no vea su cadáver con mis pregunso No podré descansarme en un segundo Ya veo Al parecer logró escapar No fui a comerlo Está bien La próxima vez podrás Al parecer se escapó, ¿no? No Aunque saquen todos esos escombros No pude comerla Dice el gula Todo se redujo a cenizas Mayor Armstrong Pero si soy el Teniente Ross y el Sargento Brosh ¿Qué ocurre? Se le ha ordenado que se reporte en el Comando Central Nosotros nos ocuparemos de escoltar a Edward Helwig de aquí en adelante Ahora lo cambiaron al viejo por dos La cosa era que eran estudios ocultos Que estaban ocultos ahí ¿Pero por qué viste una armadura? Es que me gustas mucho ¿Te gusta? Y menos de clase de vuestros besos ¿Quiénes son estos? Oh, mira ¿No es hermosa la vista? Y es mucha razón, hermano ¿Quieres cambiar de tema? ¿Qué es esa montaña de libros? ¿Cómo puede alguien vivir aquí? Señorita Shieska, se encuentra aquí Señorita Shieska, ayúdenme Ayúdenme, alguien está pidiendo ayuda Al parecer se llevó bastantes libros de la biblioteca Antes de dejar de trabajar ahí, ¿no? ¿Quedó enterrada bajo los libros? Lo siento mucho, lo siento mucho Si querés me cambié encima, no me voy a dedicar Creí que nunca saldría de ahí Muchas gracias por salvarme Entonces, ¿tú eres Shieska? Sí La que trabajaba en la primera subunción La primera subunción Con ese nombre Desde que me enviamos los libros Y yo no conmigo me asignaron ese trabajo Así como si hubiese alcanzado el tiempo Pero, olvidé que estaba trabajando Y me despidieron Porque no hacía más que no hay libros todo el tiempo Necesito trabajar Debo conseguir el dinero Para que mi mamá sea trasladada a un buen hospital Pero, la verdad es que no sé hacer nada más Lo único que sé hacer es leer libros Por eso nunca consigo trabajo Y lo ha pasado un poco Bueno, ahora la va a contratar Para que leiga todo lo que leyó, ¿no? Me gustaría pedirte un favor ¿Recuerdas haber leído algún libro de investigación del Dr. Timber? ¿Timber? ¿Timber? Uy, la que tiene que se acuerde de todo lo que lee Claro que lo acuerdo ¿En serio? Los recuerdo bien porque estaban escritos a mano Y además estaban en la sección incorrecta Ah, mierda La mierda con la investigación Sí o sí Solo sé Lamentamos haber renalizado Recuerdo todo lo que estaba escrito en el libro Oh Quiero decir Que recuerdo el contenido de cada libro que leo Muchísimas gracias Ratón de biblioteca Ratón de biblioteca Es la réplica de la investigación del Dr. Timber Disculpen la espera Pero había mucho que transcribir Y por eso tardé cinco días Cinco Son gente que la tenés que ir metiendo de aliada Sí, no hay duda de eso Mil recetas de cocina por Timber No Agregue un poco de agua a una cucharada Ah, pero puede ser No, cinco días al pedo Puede ser Puede ser que sea Oculto, cierto que había dicho Espera, debo recompensarte Teniente Ross, este es mi código de registro Y mi reloj de bolsillo blanqueado de identificación ¿Ah? No quiere esta cantidad de mi presupuesto anual de investigación Y entrégaselo a Cheska Sí, señor Solo debo ir a la oficina particular de los alquimistas estatales, ¿no? Así es Cheska, te lo agradezco mucho, de verdad Adiós Hay que ver si es que tiene que... De su presupuesto ¡Aaah! ¡Te he matado de miedo! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, al parecer la madre de la chica va a poder ir al hospital, ¿no? Al menos nos tiraron ahí una... La alquimia puede ser un arma peligrosa si se usa de modo incorrecto Para prevenir eso Toda investigación es codificada Exactamente A cualquiera puede parecer un recetario de cocina Pero el verdadero contenido solo lo puede entender quien es el autor Básicamente estos son documentos de alquimia avanzada Si solamente el autor puede entenderlo, ¿cómo harán para descifrarlo? Con conocimiento y perspicacia El resto será un trabajo largo Va a tener que descodificar todos esos documentos Hay una sección sobre palomas aquí Palomas Es que sí me digan Ajá Podría referirse al león verde El mes de filósofo Los sustrajos del código de Flamel O acerca de la piedra filosofal del antes De Flamel ¡Aaah! Muy bien Observa aquí Y aquí también, ¿cierto? ¿Disfazón? ¿Tiene que ir a él? De acuerdo Hagamos esto Full Metal Alchemy Full Metal Alchemy Es un brother Así que bueno Puede aparecer No creo, ¿no? Pero El viejo ahí ¿Por qué demonios es tan difícil descifrar este código? Mi hermano Quizás deberíamos preguntarle al doctor Marco El doctor Mackey ¿Por qué? Sería pedir nuestra derroca Para eso Disculpen ¿No? ¿Chesca? Gracias, Edward ¿Pude trasladar a mi madre a los mejoros que tú? ¡Oh! Muchas gracias Ah, por favor No es nada ¿Han tenido suerte Desinflando el libro? Parece que no Parece que quiero De todas formas Gracias a ustedes Ahora sé que también Una fracasada como yo Puede ser de ayuda a las personas Muchas gracias No eres una fracasada ¿Ah? Lo que quieres esforzarte Por ser alguien es suficiente Para ser talentosa Además tienes una memoria increíble ¿Tienes que escoger más en ti misma? Muchas gracias Hola Teniente Coronel Hughes El mayor afro me dijo que estaban aquí ¿Qué sucede? Les dije que me avisaran Si volvían a central Es que hemos tenido Asuntos importantes que atender Yo no he pensado Por el coronel Que nos conocí Son el admin de esos chicos Lo atleta no entiende nada Aún no ha sido resuelto El caso de la quimera Lo siento Seguramente te vienen a la mente Malos recuerdos Bueno Por si fuera poco La primera sucursal de la biblioteca ¿Por qué va a dar justo un momento Como este? ¿La primera sucursal? Sí, así es Una gran cantidad de casos Y archivos Se almacenaban dentro Lo cual está entorpecido En su trabajo ¿Qué? ¿Qué opinas, Felipe Coronel? Esta chica estaba buscando trabajo He leído todos los registros criminales del ejército Los recuerdo perfectamente Muy bien Nos preparamos de esto En este instante Felicita mala Muy bien Listo Ya encontró un laburo de transcriptora La está secuestrando La está secuestrando Se la llevó Es muy sospechoso El querer esforzarte Para ser alguien Es suficiente Para ser talentoso ¿No es así? Muy bien dicho Hermano Está bien Desde toda la razón Cuando hay una cierta persona Estaba así Está bien Entonces Esa cierta persona Seguirá dando Lo mejor de sí Para lograrlo Vamos a ver Si es que logra Transcribir algo De utilidad Básicamente Nos parece que está Atascadísimo Encima no quiero ir a preguntarle Al que lo escribió Porque sería una derrota Pero hay que ver si Si lo asesinaron o no No Es hora de visitar Ya son 10 días Que han estado investigando 10 días No puedo creer Que hayan presentado tanto ¿Qué es eso? No Ya está re loco Pelea entre hermanos No deben desesperarse No poder desesperarlo No desesperarnos Desesperarnos ¿En serio? ¿En serio? Es una buena noticia ¿Cierto? No No son buenas En absoluto Es la investigación Del diario La que no debe ser Llevada a cabo Maldito seas Marco ¿Qué es? Exactamente El ingrediente Final de la piedra Filosofal Son seres humanos Lo que es aún peor Para poder crear Una sola piedra Se necesitan miles De esas No ¿Cómo el ejército Puede llevar a cabo Una práctica Tratatros? Algo sí es imperdible En la guerra Seguramente Conseguían todos Esos humanos Al comentarle esto A alguien más Por favor Por favor Haz como siempre Empieces hoy Mierda Algo Siempre tenía que haber O sea Miles y miles ¿Y esa piedra Incompleta? Sí Tampoco Algo amigo Mucho El cansancio Debe haber acabado Con él Parece que haber puesto Y en esos Últimos días Cierto Trabajaron para Desiglar ese conmigo Y al final Descubieron eso Es verdad Es solo pensar No 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 Es nada Cuántos humanos Habrán Sacrificado Para crear Esa piedra Incompleta Que tenía El doctor Ahí Hermano Quería sobre algo No quiero ¿Cuántos? Es una crueldad ¿Sí? Es como si Cuando crees Que finalmente Lo tienes A tu alcance De repente Se te escapa De las manos Y cuando finalmente Lo atrapas Te derrota Dios realmente odia A todos aquellos Que se atreven A desafiarlo Y viola Octavo Me pregunto Si nos quedaremos Así para siempre Van a tener que encontrar Otra forma Que no sea La piedra Filosofal O afanarse Alguna piedra Filosofal Ya criada Pero me ha dado Mucho miedo Hacerlo ¿Qué cosa? Justo que le iba A preguntar algo La verdad Te acuerdas De las palabras Del doctor Marco Son capaces De todo Podrán hallar La verdad Detrás De todo Dijo La verdad Detrás De la verdad O sea que esa No sería la verdad Al igual que Con la investigación Lo que se aprecia A primera vista Es una parte De la verdad Y todavía Hay más Mucho más Muy interesante Mensaje oculto Tras mensaje oculto Es esto Cuatro laboratorios De alquimia Que se conectan Con el gobierno Y central El doctor Marco Trabajaba Sin el laboratorio Número 3 Ese es El más Sospechoso Estuvimos en todos Los laboratorios De la ciudad Pero no parecían Realizar ningún Trabajo Aquí ¿Qué es este edificio? Es el laboratorio Mundo Pero actualmente No está en uso No se permite El ingreso Por riesgo A que se derroben Aquí es ¿Qué te hace pensar eso? Hay una prisión Andada Eso significa ¿Cuál es el ingrediente Final para crear La piedra Con presos Algunos criminales Son condenados A la pena de muerte Oficialmente Pueden decir Que fueron ejecutados No Mira Oye No pongas esa cara Yo tampoco Quiero pensar en él No hay que prisión En otras condiciones Encontradas El único Que lo que ya no creen Tengo la sensación De haber metido Más en algo Muy horrible Es por eso Que les pedimos Que se olvidaran En todo este asunto Esto podría convertirse En un grave Problemo político Amariguaré Más al respeto Uh Acá se va a armar El lío Lo van a querer Hacer callar A él Si es que se enteran Que andan estos No, no Pensaban que Están muriendo De noche Están en el edificio Para seleccionarlo Es cierto No, no, no Eso no lo es Sí Era cierto Prohibido el paso Guardia ubicada En un edificio abandonado Es sospechoso Podemos crear una entrada No descubrirán Por el sitio De la transportación Bueno En ese caso No La cuestión es que Si hay más guardias Allá adentro No Sería un caos En el lugar Por completo O sea que no está Abandonado en absoluto Eso Al Tú espera aquí ¿Estarás bien sola? Aunque no lo esté No podrías pasar por aquí Hiciendo que ese tamaño No crees No es mi culpa Ser tan grande Lo puede llevar por ahí Por partes No Uy ya lo detectaron Es más estrecho De lo que pensé No hubiera podido pasar por aquí Si fuera de tamaño normal Menos mal que soy pequeño ¡No! ¡Ya me estoy de la realidad! Las luces están encendidas Y se supone que no estaba actualmente en uso Lo tengo Mi hermano se ha tardado mucho ¡Uy! ¡No! ¡Mira cómo terminó! Justo Atacándolo A Acá A El de la armadura ¿No? ¡Uy! La van a tener Jodida Porque de adentro Lo van a atacar A Al Edward ¿No? Así que Vamos a ver Pelear al de la armadura Creo que No lo vimos tanto En acción ¿No? No sé si es un Un tipo de acción Me parece que es más El otro el que pelea Así que La tienen bastante Jodida Che Ya pudieron descubrir Todo El secreto Ahí De cómo armar Una piedra Filosofal De cómo crearla Y el ingrediente final Es humanos vivos ¿No? Es como cuando Plantón descubre Que el ingrediente final Para la hamburguesa Es el mismo Plantón ¿No? Que al final De la mentira Pero bueno Esto es más o menos Parecido Así que Está bastante complicado Y resulta que Parece ser Que el gobierno Está metido Entre estas cosas Obviamente Que si debe estar metido Así que Si se enteran Que Acá El Está Investigando Esto Podría ser Bastante complicado Porque lo van a querer Hacer boleta No lo van a querer Cachar Así que No solamente Va a tener de enemigo A la gula Y todos los demás Sino también Al propio gobierno ¿No? Podría estar en riesgo De sacarle la matrícula Esa que tiene De alquimista Así que bueno Está bastante jodido Vamos a ver Si es que Que hay La verdad Tras la verdad Como dijo el doctor Hay que ver Si esto es así posta Se necesita Tantos humanos Sacrificándose Para crear La piedra filosofal O Hay alguna otra Manera ¿No? Al parecer Si va a haber Otra manera O si no Van a tener Que buscar Otra manera Para Para recuperar Sus cuerpos Y no la piedra Filosofal Pero me gusta Todo este tema De la piedra Filosofal Y que vaya Teniendo estos secretos Y que se puede Ir recreando Pero A riesgos Infinitos ¿No? Así que bueno Bastante entretenido El episodio Ya nos mostraron Un nuevo personaje Que creo que solamente Aparecerá este episodio ¿No? La La transcriptora De documentos Que ahora Encontró ahí Un buen laburito Así que bueno Gente Bastante bueno El episodio Le dejo abajo En la descripción Lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir También el Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Y se las puertas Recordar Cuando este cielo Lloró Son las lágrimas De este dolor Que cuida tu senda Este dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!